Música Ir de noche y de día En las buenas papillas se soñía una vida en día Tras edad de los días Gozar con la compañía de un amor como no hay más Nos gusta la sorbestía La fe y la simpatía que enjalí su orgullo es Pues a vender garantías, roditas las zapatillas Que aprendieron a ser fieles en Guadalajara fuerte Porque así somos todas, las de por aquí Que remedio tiene, nacimos así Porque así somos todas, las de por aquí A ver que le hacemos, nacimos así A ver que le hacemos, nacimos así